Muy buenas a todos chicos, chicas, gracias un día más por estar en el canal y bienvenidos al vlog de hoy en el que va a ser un día en mi dieta saludable. Dependiendo de si vamos a comer más o vamos a comer menos, pues ya estaríamos en una dieta un poco más para volumen, un poco más para definición, pero lo que vamos a centrarnos hoy es en hacer una dieta 100% saludable. Antes de comenzar y enseñaros todo lo que vamos a ir comiendo a lo largo del día, quiero deciros la cantidad de beneficios que vamos a obtener con este tipo de dieta. Va a ayudarnos muchísimo a nivel cerebral, nos va a ayudar muchísimo en el estado de ánimo, nos va a ayudar muchísimo en el sistema cardiovascular, va a combatir tanto la ansiedad como la depresión, también va a ayudarnos para el correcto funcionamiento de nuestro corazón, también va a ayudarnos muchísimo contra los agentes externos que dañan nuestro cuerpo, va a darnos muchísima energía para hacernos sentirnos muy bien. Ya os digo que todos los alimentos que vamos a utilizar, vosotros mismos podéis buscarlos en Google y mirar la cantidad de beneficios que vamos a obtener con ellos, porque es absolutamente asombroso lo que puede hacer una buena alimentación por nosotros en nuestro día a día. Si eres una persona que a lo mejor tiene un día a día un poco estresante y demás, esto va a ayudarte muchísimo, también va a ayudarnos con nuestros niveles de glucosa, también para la tensión, también para la retención de líquidos, también es depurativo... Ya os digo, muchísimas cosas, muchísimas cosas que si buscáis os sorprenderéis. Así que no me enrollo más y vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como veis es prontito por la mañana, estoy todo sobado y lo primero que vamos a hacer es tomarnos un zumo de limón. Agua y limón exprimido, nada más. Esto es lo primero que vamos a tomarnos, nada más levantarnos, porque según nos lo tomemos vamos a ponernos a hacer un licuado de verdura, que os voy a enseñar cuáles son los ingredientes. La verdad está bastante bueno, a mí la verdad que me gusta, a muchos a lo mejor no os va a gustar, pero las propiedades y lo que vamos a obtener de ellos, ya para nada más levantarnos y comenzar el día, no tiene precio, de verdad chicos, no tiene precio. Después de esto ya os enseñaré el desayuno sólido. Chicos, pues vamos a ir con el licuado. Como veis aquí en mi super licuadora, super moderna, probablemente esto no sea de 1990 o algo así, o incluso antes, pero es asterix, chavales, es asterix, y me saca el zumo, o sea, me vale. Espero que le guste, pues bueno, sea un poco más moderna. Si no tenéis una, pues deberíais ir a comprarla, porque esto que tenemos por aquí es salud y es lo más importante. Así que mirad, esto por aquí, apio, ¿vale? Una ramita de apio, medio pimiento rojo, un cuarto de cebolla, dos zanahorias, y esto después ya se lo agregaremos una vez que tengamos el zumo, ¿vale? Vitamina C, efervescente, madre mía, no sé hablar por las mañanas, y por otro lado, BCAAs, glutamina y aminoácidos esenciales. Con esto tendríamos básicamente un licuado de verdura, un montón de vitaminas, minerales, y tendríamos, la verdad, bastante proteína para comenzar el día. Todo ha sido, la verdad, pues bastante rápida. Y tras unos 30 minutitos después de tomarnos esto, pues ya desayunaríamos. Voy a enseñaros cómo queda. Y sí, no sé si os habéis fijado que esto está puesto aquí con una servilleta, como veis, ¿no? Vale, esto se mueve como una mala bestia. O sea, esto tú cuando lo enciendes, ¿vale? Si tú esto lo dejas, prácticamente podrías encontrártelo en la calle. Así que ponemos esto, ¿vale? Para que no se mueva y no pongamos todo perdido. Pues eso, vamos a hacerlo. Ah, por cierto, ¿vale? Por cierto, que esto a lo mejor alguno pues no lo sabe, ¿vale? El pimiento se lava, el apio se lava, esto se le corta la parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí arriba, y la servilleta se pela, ¿vale? Se pela, o sea, no. Vale. Bueno, pues ya hemos terminado. Tenemos aquí el licuado de todas las verduras. Tenemos por aquí los aminoácidos, que vamos a echarlo. Tenemos por aquí unos 250 de vitamina C. Y esto también, que es omega 3. Y esto es lo que vamos a tomarnos ahora antes de desayunar. Bueno chicos, pues ya esta sí que sí es la primera comida, el desayuno. Y por aquí tenemos un bol de avena con un pelín de avena en polvo, sabor chocolate, para que esto pues esté más bueno. Y como veis, por nada, 5 fresas pequeñitas y un plátano. Y por aquí, 3 huevos. Bueno chicos, acabando una horita de cardio, vamos a ir a casa, vamos a vestirnos y nos vamos a ir a comprar un poco de comida y algo de suplementación. Y os enseño la segunda comida. Bueno chicos, hemos vuelto ya de comprar tanto suplementación como comida. Esto por aquí tenemos una avena sabor fresa, que quería mi madre. Por aquí he cogido la col estándar, ¿vale? Proteína que vamos a utilizar ahora. Con este cuenquito, un poco de muesli y también un poco de queso fresco batido. Y por aquí, va... ¿Ha aparecido una piña? Eh, sí. Pues vamos a meterle unos trocitos de piña también. Y esto más o menos sería un media mañana, ¿vale? Algo, pues, para media mañana, justo antes, pues, de ya hacer la comida. Pues nada. Así quedaría, vamos a añadir otros 250 de vitamina C y otra cápsula de omega 3. Y esta sería la comida de media mañana. Bueno chicos, ya sí, nos vamos a poner a trabajar, que además tengo hasta el trabajo atrasado, porque estos días, bueno, he estado un poquito con lo que me pasó, con lo que me sucedió. Así que ahora vamos a ponernos a ello y deciros que, bueno, estas semanas, casi dos semanas o así, han estado las plazas cerradas, ¿vale? No he cogido a nadie, por lo que seguramente algunos de vosotros habéis mandado mensajes y no os he contestado. Eso quiere decir que era porque no estaba cogiendo a nadie. Pero ahora estoy volviendo a coger a gente, no mucha, pero sí a lo mejor un par de personas. Así que nada, a los que estéis interesados, os dejo por aquí el email y ya está. Vamos a darle caña. Bueno chicos, pues estamos ya con la comida, como veis por aquí, un poquito de brócoli, dos filetes de merluza, vamos a echarle un poquito de limón y unos cuantos macarrones. Y esta sería la comida que veía, pues, sería antes de irme a entrenar. Hola chicos, que tampoco estoy hablando hoy mucho a la cámara, pero también es porque tampoco es que tenga muchas cosas que contaros, pero sí quería mostraros, pues, esta dieta, ¿no? Que siempre estamos viendo dietas por YouTube y, bueno, quería hacer una que fuese en plan saludable completamente y, bueno, espero que os esté gustando y ya estáis viendo. Por otro lado, con esta comida voy a meter uno de estos, ¿vale? Porque me quería hacer uno de mis licuados, como el de por la mañana, pero he cogido uno de estos, ¿vale? No sé qué tal estará, no sé si ya lo habréis probado, pero vamos a probarlo y a ver qué tal está esto. Porque lleva manzana, espinaca, sapio, limón y jengibre. Le daremos unos cuantos sorbos y os cuento qué tal está. Y, bueno, antes nos comeremos esto. Sobre todo, entenderme cuando me refiero a dieta saludable, lo que quiero deciros es que es una dieta enfocada, pues, totalmente a la salud, ¿no? Es una dieta, como veis, muy variada, contiene un montón de cosas, hemos cogido un montón de verduras, frutas, tipos de proteína, carbohidratos... En general es variedad y lo que se busca es dar al cuerpo, pues, en su mayoría, todo lo que va a necesitar para encontrarnos bien y demás. Bueno, chicos, vamos a probarlo de momento. No es que huela muy bien, ¿eh? Estas cosas es que... Mira que yo creo que a mí me gusta más que me hago yo, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? No... No que esté muy bueno, la verdad. Pero bueno, seguramente, pues, las propiedades sí valgan la pena. Pero no está muy bueno. Pues nada, chicos, llegamos de entrenar y esto es lo que justamente vamos a comer. Vamos a tomarnos un scoop de proteína con agua y un plátano pequeñito y ya, pues, más o menos, unos 40-45 minutos, pues, haremos la comida post-entrenamiento. Bueno, chicos, hasta aquí ya despido el vlog de hoy, pero sin antes comentaros la última comida. Ya sabéis que si no, no me va a dar tiempo de editarlo y subirlo para que lo tengáis más o menos sobre las 9 o 10. Así que, básicamente, la comida que voy a hacer post-entrenamiento es casi igual que la anterior que he hecho. Va a ser pasta, merluza, va a tener también un poquito de verdura, una cápsula de omega-3 y unos 300 miligramos o unos 500 de vitamina C. Esta va a ser la comida post-entrenamiento y antes de irnos a dormir, como ya sabéis, pues, a lo mejor meteré, pues, un puñado de nueces. Como habéis podido ver, es una dieta, la verdad, pues, muy variada, la verdad, es una dieta, pues, saludable, como se pretendía hacer en este vídeo, que puede seguir cualquier persona. Y una dieta la cual, pues, llevada con ejercicio físico diario, pues, van a ser, pues, resultados, la verdad, muy buenos en cuanto a salud, en cuanto a cómo vamos a vernos y en cuanto a resultados. Porque, como habéis visto, tenemos los carbohidratos, las proteínas, todo el cuerpo lleno de vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, como habéis visto, los licuados que he hecho, por ejemplo, el de la mañana, podéis hacerlo en cualquier otro momento del día porque va a saciaros mucho, va a ayudaros un montón en el estado de ánimo, en la energía y, aparte, pues, no va a contener casi calorías. Os va a ayudar, sobre todo, pues, a poder llevar la dieta bien durante la semana y que podáis conseguir, pues, finalmente, pues, los resultados, ya sea a nivel de salud, estético o lo que queráis. Así que nada, chicos, hasta aquí el final del vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis, pegarle un buen like. Si no estáis suscritos, os recomendaría que os suscribieseis y activarais la campanita de las notificaciones. Estoy fuera. Peace.